Buenas noches con todos, estimados participantes. Continuamos el día de hoy con las sesiones de este curso taller de inmunología y genética. El día de hoy tenemos la sesión sobre tolerancia y autoinmunidad a cargo de la ponente Ángela Denise Zavala Barrenechea, quien es estudiante de quinto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es capacitada en Metodology for EFL Teachers, tiene experiencia dictado en MediDalt y ASPIS y fue pasante en Europro en la Universidad de Rochester en Nueva York. Bienvenida Ángela, puedes comenzar con tu presentación. Buenas noches chicos, no me escucho bien. ¿Se escucha bajito creo? ¿Ahí se me escucha mejor? Un poquito bajito, pero sí se escucha mejor. Voy a intentar conectar un celular. ¡Gracias! Bien, ahí se me escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Ok, voy a presentar la pantalla. Bien, chicos, con todos, muy buenas noches. Como dijo ya Arturo, mi nombre es Ángela Zavala. Bueno, yo soy de quinto año y voy a presentar este tema en tolerancia a autoinmunidad. Tal vez son palabras que no suenen muy conocidas de primera intención. Sin embargo, aquí les menciono algunos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Los objetivos de esta ponencia van a ser comprender los procesos que logran la autotolerancia en individuos sanos. Entender dentro de estos procesos qué es la selección positiva y cómo se diferencia de la selección negativa en el linfocito C. También comprender y reconocer la efectividad de los procesos de selección en el linfocito B. Y por otro lado, reconocer las causas de la autoinmunidad cuando se rompe la autotolerancia. Conocer también de qué trata el mimetismo molecular como uno de los mecanismos de autoinmunidad. Y reconocer en algunas enfermedades autoinmunitarias los mecanismos de autoinmunidad que juegan un rol en su patogénesis. El tema lo he dividido así. Primero vamos a empezar con generalidades para hacer un repaso, ya que ese tema depende bastante de conocimiento de cómo se compone el sistema inmune, cómo funcionan las células, qué es la sinopsis inmunológica, qué elementos juegan un rol allí, y también cómo es que se da la génesis y diferenciación de las células, tanto en el linfocito B como en el linfocito T. Entonces vamos a ver eso. Luego voy a presentarles sobre enfermedades autoinmunitarias un mini resumen de cuál es la fisiopatología de unas seis patologías nada más. Luego vamos a hablar sobre qué es la tolerancia en sí, cuáles son los procesos, cómo se ven afectados, cuáles son las causas de autoinmunidad y causas de autoinmunidad en dos patologías para aplicar lo que estamos viendo en el aspecto básicas. Lo pasamos a ciencias clínicas. Voy a hacer algunas preguntas durante la ponencia, preguntas cortas, para practicar nuestra evocación, y finalmente voy a hacer un review con unas preguntas que se quede Quizlet. Y las preguntas en sí, que son las de la ponencia, van a ser cinco preguntas con cuatro claves y ustedes pueden intentar cuál clave es la que ustedes consideran y luego las discutimos en su resolución. Las fuentes que he utilizado son el manual STO, el manual Kaplan, de inmunología ambos, y también el libro de Robbins que tiene una... aborda de forma extensa el capítulo de inmuno en el capítulo cuatro, si no me equivoco, cuatro o cinco. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es generalidades. Y para hablar de lo que es, pues, la diferenciación, la génesis de limpositos B, T, primero quisiera que recordemos de cómo está compuesto el sistema inmune. Tenemos por un lado las células del sistema inmune, que ya hemos escuchado desde la academia, pues están los limpositos B, limpositos T, también están los macrófagos, que se les llama así cuando están en la sangre, antes son monocitos, tenemos las células dendríticas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos órganos inmunes, y aquí lo que quiero que todos tengamos presentes es cuáles son los órganos primarios y cuáles son los secundarios. Los primarios, pues recordemos, son el timo y la médula ósea, siendo el timo el órgano en el que se sintetiza, mejor dicho, se da la biogénesis, y también la diferenciación de los limpositos T, de timo, limposito T, y en el caso de la médula ósea, que en inglés se llama bone marrow, y por eso, pues, podemos recordar que bone empieza con B, es donde se sintetizan los limpositos B. Entonces, son estos dos los únicos órganos primarios, después hay otros órganos como, por ejemplo, el vaso, los ganglios linfáticos, también están los tejidos linfáticos, el tejido linfático asociado a MALT, perdón, la mucosa que es el MALT, el que está representado por las placas de PEI del intestino grueso. También está el VALT, que es el tejido linfático asociado a epitelio bronquial, etcétera, entre los tejidos linfáticos. Nada más recalcarles que el vaso, recordemos, es un órgano secundario del sistema linfático, de la misma forma del ganglio linfático, y cuando hablamos de órganos primarios, hablamos de génesis del hipocito T y B, es decir, hablamos del timo y de la médula ósea. Solamente eso. Ahora, el siguiente gráfico lo que muestra es, creo yo, el punto de partida cuando hablamos del sistema inmune, que es hablar de la presentación del antígeno. Nos enseñan bastante esto cuando hablamos de una herida, una lesión, en este caso sitio de infección, vemos un microbio, un patógeno, que está teniendo interacción con una célula dendrítica. Con esa célula dendrítica, la célula dendrítica se activa, digamos, o se asocia el antígeno, y entra el ganglio linfático para presentárselo al linfocito T. Ahora, vamos a darle nombres para que también identifiquemos mejor cómo es que se describen los procesos de tolerancia en el libro, en el Robbins o en el ABAS de inmunología. A la célula dendrítica que vemos aquí, la vamos a considerar como célula presentadora de antígenos, y a este proceso de en sí, lo vamos a llamar sinapsis inmunológica, en el que se unen células presentadoras de antígenos, puede ser dendrítica o puede ser otro tipo, y se une al linfocito T. Ahora, este proceso lo tenemos ya, digamos, le hemos hecho zoom, aquí tenemos a la célula presentadora de antígenos, que en este caso es un macrófago, y aquí tenemos a la célula T. Ahora, para que se dé esta presentación de antígeno, aquí tenemos el antígeno, que está como un bloquecito celeste, van a participar ciertos elementos, ciertas moléculas. En el caso de la célula presentadora de antígenos, recordemos que tiene una molécula del complejo mayor de estocompatibilidad, o también llamado complejo principal de estocompatibilidad. En el caso de células presentadoras de antígenos, va a ser de tipo 2, pero recordemos que de tipo 2 y de tipo 1 están en la membrana de las células de nuestro organismo, son estas moléculas que actúan como receptores para antígenos, y en el caso de los tipo 1 están en todas las células de nuestro organismo, y en el caso de los tipo 2 están únicamente en leucocitos, excepto en linfocitos B. Por eso es que recordemos, la presentación de antígeno no es al linfocito B, sino únicamente al T. Ahora, hay también otros tipos de molécula de complejo de estocompatibilidad, no solamente es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, sin embargo ahorita no lo vamos a ver, solamente lo vamos a concentrar en el 1 y el 2. Ahora, ¿esto a qué se une? Se une a una molécula que es el receptor linfocito T, aquí lo abre bien como TCR, por T cell receptor, y se une a un coreceptor que es el CD4, en este caso el linfocito T de aquí es un linfocito T tipo CD4. Recordemos que el CD4 se une al MHC clase 2, y cuando es un linfocito CD8 se puede unir al MHC clase 1. Por eso es que el linfocito T helper CD8 tiene una acción citotóxica, es decir que actúa contra cualquier célula en nuestro organismo. En cambio, cuando es uno de tipo CD4, pues va a poder solamente unirse a moléculas, perdón, a células presentadoras de antígeno. Ahora bien, no solamente participan estos de aquí para poder realizar la sinapsis inmunológica, sino que también hay otras moléculas. Por ejemplo, el macrófago va a generar esta molécula de su superficie, que es la llamada B7, la cual se va a unir al coreceptor del T que es el CD28. Ahora, hay moléculas que puede expresar el T helper, como la CTLA4, que son inhibidoras. Este es un coestimulador, perdón, confundí la terminología, este es un coreceptor, receptor y este es un coestimulador. En este caso, este es un inhibidor. Lo que va a pasar es que si este macrófago expresa B7 y el T helper expresa CTLA4 y esos dos se unen, ya no va a generar en la célula T el inicio de una cascada de señalización que va a iniciar la respuesta inmune que vemos en el ejemplo clásico, de la respuesta inmune frente a una infección. Sino en este caso, cuando actúa el CTLA4, lo que va a generar es la apoptosis, perdón, apoptosis no, va a generar una cadena de señalización dentro de la célula T que la va a llevar a la inactividad. No va a responder. Por más que se haya presentado este antígeno, no va a responder. Y eso vamos a ver por qué es importante luego en los mecanismos de autosolerancia. También hay otras moléculas que tienen un rol, sin embargo, tienen un rol en otros mecanismos. Algo que también quiero resaltar es la eterleotina 2, que es la que es generada por la célula T helper. Es un sistema de retroalimentación positiva para estimularse a sí misma en el inicio de la respuesta inmune. En caso de que este mecanismo también sea insuficiente, por ejemplo, podría estar pasando lo mismo que cuando se activa el inhibidor. La célula T ya no genera respuesta porque no está siendo sobreestimulada por sí misma con el interleotina 2. Bien, ahora este gráfico es nada más para recordar que si bien el infección T tiene ciertos receptores que está compuesto por la cadena alfa-beta. También el receptor linfocito B, aunque no interactúe con la célula representadora de antígeno, también tiene receptores. Son receptores de inmunoglobulina. Pueden ser tipo M, puede ser tipo D, o puede presentarse ambos tipos en la superficie del inmunoglobulina, del linfocito B. Y ahora otro concepto más y es que los HLA o el MHC, estas moléculas, pues sabemos que toda molécula que expresa una célula proviene de la transcripción de una cadena de ARN y esa cadena de ARN proviene de una cadena de ADN. Ese ADN que codifica las moléculas HLA en todas las células de nuestro organismo está ubicado en el cromosoma 6. En el cromosoma 6 le hemos hecho acá un zoom solamente a una sección de aquí. Aquí ubicamos de forma referencial el centromero, realmente eso sería mucho más largo para acá y mucho más largo para allá. No todo el bracito es el HLA, pero aquí tenemos lo que es la región HLA. Ya lo hemos hecho el zoom. Y la HLA tiene tres secciones, se podría decir. Las de clase 2, clase 3, clase 1. Dentro de cada sección, dentro de cada grupo, tenemos diferentes genes. Hay un gen DP, DP-A, DP-B, hay un gen DQ, DQ-A, DQ-B, un gen DR, bueno, todos estos genes. Hay gen B, C, A. Los temas más interesados son clase 1 y clase 2, como les mencioné, por su rol de la clase 2 en las células presentadoras de antígeno y el rol de la clase 1 lo unirse al efecto CD8. Ahora, los alelos de estos genes tienen una forma de ser nombrados. Se les va a nombrar HLA como prefijo, guión, el nombre del gen, en este caso es DQ-A, por ejemplo, un asterisco y la serie de cuatro dígitos que hace referencia al alelo en sí. Cuando hay una patología, se menciona el tipo de mutación, la mutación que ha sido ya identificada, digamos, en estudios, en investigaciones, ya está caracterizada, y también la expresión que va a tener. Pero en casos de, cuando hablemos de mutación, de un alelo, del HLA, normalmente lo van a nombrar nada más hasta aquí, hasta la parte roja. Tal vez especificen qué tipo de mutación es, incluyendo más números, pero normalmente es hasta aquí. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque hay patologías autoinmunitarias que van a estar fuertemente relacionadas a las mutaciones de estos alelos, del HLA. ¿Por qué? Porque el HLA codifica a esa proteína. Y vimos que esa proteína tiene una función muy importante en la sinapsis inmunológica. Y esa sinapsis inmunológica es la que va a determinar si es que el infusito T tiene o no reactividad a un antígeno. Puede ser un antígeno propio, puede ser un antígeno extraño. Cuando hablamos de tolerancia a autoinmunidad, autotolerancia a autoinmunidad, vamos a hablar de antígenos propios. Ahora, antes de pasar a los mecanismos inmunológicos en sí, les he querido presentar tres, perdón, seis patologías autoinmunitarias relativamente frecuentes que sí o sí escuchamos en nuestras rotaciones de medicina interna, porque es importante entender todo este mecanismo autoinmune, por qué lo tenemos que entender, y cómo se aplica la fisiopatología de enfermedades que vamos a ver en la clínica. Bueno, en el caso de la primera enfermedad que tenemos, es la endemia hemolítica, esta es causada por anticuerpos, autoanticuerpos, que reaccionan frente a moléculas que están en la superficie de un eritrocito, lo que genera que el eritrocito se destruya, y por lo tanto, esta cantidad de hemoglobina libre en la sangre va a generar la tensión de la piel, generando el síntoma característico de la ictericia. Ahora, ¿cómo es que esta célula llega a romperse? Puede haber diferentes mecanismos, puede ser la acción del sistema del complemento, que también recordamos, hemos estudiado en PRE tal vez, o en el curso de biología, cuando hablamos del sistema del complemento, que pues, se une a inmunocomplejos, y por lo tanto, el inmunocomplejo es la unión del anticuerpo y el antígeno, y en este caso, pues el antígeno sería lo que está en la superficie del eritrocito, eso sería el inmunocomplejo, y aquí se puede depositar lo que es el complemento, la superficie de esta célula, generando su destrucción por la generación de un MAC, que es un canal que va a hacer que la célula pierda agua, y por lo tanto, también pierda todos sus solutos, y finalmente se destruye. Eso en cuanto a la anemia hemolítica, ahora en el caso de la que va a ser desatrófica autoinmune, o también llamada anemia perniciosa, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí también se generan anticuerpos, que van a actuar frente a un antígeno, y ese antígeno está ubicado a nivel de qué? A nivel del estómago, específicamente a nivel de las células parietales, que están en el cuerpo del estómago, principalmente. Estas células lo que hacen es formar el factor intrínseco, y si es que no tenemos estas células, no tenemos factor intrínseco, no tenemos factor intrínseco, no se puede unir factor intrínseco a la vitamina B12, y por lo tanto, a nivel del intestino delgado, no se puede absorber. Aquí vemos que está unido, la vitamina B12 es el factor intrínseco, entonces puede ser captado por las células, los enterocitos, pero aquí no están unidos, así que no puede ser captado por enterocitos, y por lo tanto, no tenemos vitamina B12. ¿Esto qué síntoma genera? Genera demencia. Demencia por déficit de vitamina B12. Por último, la medestina gravis también es causada por anticuerpos, y en este caso, con la receptura de acetilcolina, que finalmente genera ese síntoma, ese signo clásico, que es la dosis falpebral, en este caso. Ahora, por otro lado, tenemos otro tipo de patologías autoinmunes, como el lupus erotematoso sistémico, en el cual vemos complejos, inmunocomplejos, depositados en la pared vascular principalmente. Aquí tenemos anticuerpos, autoanticuerpos, que han reaccionado frente a un autoantígeno, y vemos que se están anclando a la pared vascular. A las enfermedades autoinmunitarias, también se las ha conocido por largo tiempo, como enfermedades del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque principalmente afectaban al tejido vascular, y al tejido conectivo adyacente. Sin embargo, no son exclusivos del tejido conjuntivo, como vimos en la anemia hemolítica, también pueden afectar, por ejemplo, al tejido sanguíneo. En general, hay diferentes tipos de tejidos, pueden afectar al tejido muscular, en el caso de la mesina gravis, etc. Ahora, en el caso del lupus, ¿cuál es la característica típica de un paciente de lupus? Es una paciente mujer, joven, con un rash malar, también puede presentar compromiso pulmonar, compromiso renal, compromiso cardíaco, sobre todo por la serocitis, una pericarditis, una pleuritis, y también compromiso de articulaciones, pero básicamente son estos órganos los afectados, articulaciones, corazón o pulmón, riñones y piel, generando el rash malar o el rash discoide. Entonces, haciendo una recapitulación, las patologías que vimos en el lado izquierdo, están básicamente generadas por anticuerpos, los autoanticuerpos. Las de aquí están generadas básicamente por complejos, inmunocomplejos, anticuerpo antígeno, y las de aquí, vamos a ver que están generadas por otro mecanismo, que es el mecanismo celular. El mecanismo caracterizado principalmente por las células T, las cuales van a liberar citoquinas, que llaman macrófagos, u otras células del sistema inmune, estas a su vez generan más citoquinas, y esto genera un proceso de inflamación localizado. Ese proceso de inflamación puede darse en diferentes órganos, como en el caso de la reti reumatoria, que se puede dar en diferentes articulaciones, o puede ser en un solo órgano, como en el caso de la diabetes mellitus 1, en la que se da en el páncreas, nada más, únicamente en las células beta. Después son afectadas por las células T, y por lo tanto no pueden generar insulina, porque son destruidas. Sin insulina el paciente desarrolla hiperglicemia, desarrolla situaciones diabéticas, porque no entra glucosa en la célula. Entonces, aquí tenemos tres mecanismos, estos mecanismos también los van a ver como mecanismos de hipersensibilidad, el aquí es tipo 2 por anticuerpos, tipo 3 por inmunocomplejos, tipo 4 por células T. Ahora, ¿eso qué relación tiene con el tema de tolerancia y autoinmunidad? Sucede que la autoinmunidad es el paso inicial, en la patogénesis de esas enfermedades. Una vez ya se llegó a vencer la autotolerancia, se rompió la autotolerancia, se genera autoinmunidad, y tengo o células T autoreactivas, o anticuerpos autoreactivos, se va a dar alguno de esos mecanismos, ¿no? Puede que formen inmunocomplejos, puede que la célula T afecte directamente al tejido órgano sensible, pero con el autoantígeno, o puede que el autoanticuerpo actúe, de forma directa sobre el tejido, y genere también alguna patología. Ahora, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es la ausencia de respuesta frente a un antígeno. ¿Y qué es la autotolerancia? Es la ausencia de respuesta frente a un antígeno propio. La tolerancia tiene, además, dos partes o dos fases, la tolerancia central y la tolerancia periférica. Recuerden, les mencioné, era importante reconocer los órganos principales del sistema inmune, es justamente por esto, porque el órgano del timo, el sintetismo de las células T, tiene un rol importante en el lograr la tolerancia a nivel central, como la médula ósea a nivel central también, pero de las células beta, de las células B. En el caso del timo, va a generar dos respuestas. Si una célula presentadora de antígeno, trae un complejo de esta compatibilidad, compatible con un autoantígeno, puede generar cualquiera de esas dos cosas en una célula T. O bien la célula T se autodestruye por un proceso de apoptosis, o bien la célula T se transforma en una célula T reguladora. Ahora, una vez la célula T reguladora, ya adulta, ha pasado a la sangre, es decir, al espacio periférico, puede tener una acción reguladora sobre la célula presentadora de antígeno, que tiene un complejo de esta compatibilidad, compatible con un autoantígeno, o puede actuar directamente sobre la célula T, o sobre la célula B. Inhibiendo las células que son autoreactivas. Ahora, ¿qué también es lo que puede suceder con la célula T a nivel periférico? Puede ser inhibida por la T reguladora, o puede también ser el hecho de que caiga en un mecanismo de energía, o en una situación de energía. Y esto usualmente sucede cuando participaba esta molécula de la CTLA4, que es una molécula inhibidora, y que se había mencionado cuando hablamos sinapsis inmunológica. Está acá. Ahí está. Cuando esta molécula, o alguna otra molécula que es inhibidora, actúa, uníndose al B7, pues va a generar que la célula T no actúe, va a causar energía. Y esto lo va a generar cuando hay una reacción frente a un autoantígeno. También puede darse la apoptosis en este nivel. Se ha visto que una de las moléculas que tiene un rol en la apoptosis de la célula T es la molécula FAS. Y en el caso del síndrome autopoliferativo, perdón, el síndrome linfoproliferativo autoinmune, se ha visto un déficit de esta molécula FAS. Entonces, si es que la molécula FAS no genera apoptosis frente a un autoantígeno, esa célula T continúa, digamos, teniendo una función en el sistema inmune y va a estar libre una célula T autoreactiva en la sangre. Lo que va a generar finalmente una patología porque está actuando frente a un tejido normal propio del organismo. En el caso, por otro lado, de las células T, en el caso de la médula ósea, también puede pasar por apoptosis o en el caso de las células B tiene un mecanismo diferente, particular que es la adición de receptores. Como vemos aquí, el receptor limonoglobulina, que puede ser B o puede ser D, ha cambiado su forma. En caso de este mecanismo falle y falla con más frecuencia que en el timo, la eficacia de la tolerancia central en la médula ósea linfocito B no es la máxima o la ideal. Entonces, algunos linfocitos B pueden pasar, siendo autoreactivos, pueden pasar a la sangre. En ese caso, el linfocito B, al tener una interacción con el autoantígeno, lo que debería suceder, pues es que suceda la anergia, nuevamente que no responda. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que se dé la autoinmunidad? Puede ser una mutación en el FAS, como había mencionado, que impida la apoptosis y por lo tanto esta célula continúa actuando. Puede ser que no haya un gen o haya una mutación del gen que transcribía la molécula CTLA4 y por lo tanto no se dé la energía. Puede ser que hay algún proceso de daño a nivel del ADN que transcribía este receptor editado y por lo tanto también falla la adición del receptor. Puede haber múltiples tipos de mutaciones y también factores ambientales pueden tener un rol para que falle alguno de estos pasos dentro del control de la autotolerancia. Bien, hasta aquí quisiera hacer nada más dos preguntas. Pueden responderlo por el chat. Una es, ¿cuáles son los órganos primarios del sistema inmune? Y la otra es, ¿en qué tipo de células se realiza la adición del receptor? Entonces, lo vuelvo a repetir para que lo puedan apuntar, para que puedan ir apuntando por el chat. La primera pregunta es, ¿órganos primarios del sistema inmune? Y la segunda pregunta es, ¿en qué células, si son los B, se da la adición del receptor? Bien. Bien, gracias chicos. Sí, los órganos primarios son médula ósea y timo. Ok. Y para reforzar el concepto de dónde se daba la adición del receptor, es en la célula B, a nivel de la médula ósea. Y algo que no llegué a mencionar, pero estaba también dentro de los objetivos, es el proceso de selección positiva o selección negativa. A nivel del timo, hay dos tipos de selecciones. Si es que la célula T reacciona a un complejo de histocompatibilidad normal, digamos, uno que reacciona frente a un antígeno extraño, va a suceder lo que es la selección positiva. Es decir, que el timo lo selecciona y dice, ya tú vas a ser parte del sistema inmune. Por eso es positiva. En el caso de que sea una selección negativa, lo que va a hacer es decir, no sabes qué, tú no puedes ser parte del sistema inmune porque estás actuando frente a un autoantígeno. Entonces lo destruye. A esto le llamamos selección negativa. Recuerden que está generando apoptosis. Básicamente eso. Ese es el concepto que deben recordar. Y también la edición de receptores es el impuesto B. Entonces selección negativa es el impuesto T como edición de receptores es el impuesto B. Básicamente eso. Y esa es la mayor parte del tema de tolerancia. Ahora en cuanto a la autoinmunidad, vamos a ver por último, con esto ya prácticamente acaba la clase, de que hay diferentes factores. Hay factores genéticos, como los que mencioné un par de ellos. También hay factores ambientales. Entre los ambientales, el Robbins menciona prácticamente tres mecanismos. Estos dos son causados por microbios. Primero voy a mencionarles el causado por lesión tisular traumática. Y es que hay ciertos órganos del cuerpo que son considerados lugares de privilegio inmunitario. Así los menciona el Robbins. Estos órganos son básicamente ojos y testículos, si no me equivoco. Entonces, está este caso, por ejemplo, o esta reacción de la uveitis postraumática, en la que por un golpe en el ojo, también está la orquitis postraumática, por un golpe en los testículos, se puede dar una sobreexposición de antígenos que normalmente no estarían expuestos al sistema inmune. Porque son sitios de privilegio inmunitario donde la circulación no llega de la misma forma que llegan dos órganos. Ah, era el encéfalo, testículos y ojo. Entonces, como la irrigación no llega de la misma forma, tampoco llega la célula presentadora de antígenos. Entonces, digamos que hay una molécula X en el ojo, la célula presentadora de antígenos, nunca llegó a captarla, nunca llegó a llevarla al linfocito T, pero de pronto ahora está sobreexpresada, y eso va a generar que el linfocito T, que no tenía experiencia con esta molécula, o que no había sido seleccionado de forma negativa, no se lo había eliminado por ser reactivo a este antígeno, de pronto va a hacer reacción, la célula presentadora de antígenos lo va a llevar, este antígeno del ojo, al linfocito T, y el linfocito T va a estimular una reacción inmune, que es la uveitis postraumática, simplemente por este golpe, y es una reacción autoinmunitaria. Es bastante interesante, porque normalmente no relacionaría una lesión traumática a una reacción autoinmunitaria, pero sí sucede. Otro factor que también es interesante, es un poco, que normalmente no lo relacionaría tan fácilmente, son las infecciones, y un ejemplo clásico o bastante llamativo es el de la anemia embolítica, que puede ser causada por micoplasma neumonía. Los mecanismos por los que la infección puede causar una enfermedad autoinmunitaria son dos, el primero es la inducción de un coestimulador, ya habíamos hablado del CD28, que se unía al B7, puede que el B7 sea sobreexpresado, porque el microbio ha estimulado ese tipo de respuesta en la célula presentadora de antígenos, así de sencillo. El segundo mecanismo es, digamos, más sonado, porque se menciona bastante en la cardiomiopatía reumática, donde sucede el mimetismo molecular. El mimetismo molecular también es definido como una reacción o reactividad cruzada, en la que el microbio va a traer un antígeno, y el anticuerpo va a reconocer a ese antígeno, va a iniciar una respuesta inmune, pero sucede que también va a actuar, no solamente frente al antígeno, sino también va a actuar frente a moléculas que se parecían al antígeno, por eso el mimetismo molecular, porque se parece en su estructura molecular. Y este antígeno, al parecer, se parecía a este antígeno que está a nivel de nuestro tejido, un tejido propio, por lo tanto, la célula T va a tener una acción de destrucción frente a estas células propias del organismo, básicamente por la similitud molecular entre este antígeno microbiano y este autoantígeno. Y a esto le llamamos mimetismo molecular. Recuerden que el ejemplo clásico es la cardiometatía reumática. Ahora, causas moleculares, y esto, no sé si lo preguntarán mucho en exámenes de inmunología, pero sí lo preguntan en exámenes de medicina interna, cuando se ve ciertas patologías, sobre todo las de reumato, la cetis reumatoidea, la cirrosis múltiple, el lupus, y bueno, aquí no está, la exponente sanquilosante, sobre todo, es la más, la que tiene una relación súper característica. ¿Por qué? Aquí nos muestra el gráfico del Robinson, un dato interesante, que es el Lodzratio, que nos dice cuántas veces, el riesgo, cuántas veces tiene mayor riesgo la persona que tiene esta variación, este alelo del HLA, para generar esta patología. Entonces, digamos, digamos que yo tengo el alelo B asterisco 27, o sea, el alelo 27 del gen B del HLA, con la variación 27.05, y también tengo la 27.02, o tengo alguna de ellas, entonces, mi riesgo de padecer espondilitis sanquilosante es 100 veces o 200 veces el de la población que no lo tiene, que no tiene este alelo, ¿no? Y al ser tan alta la diferencia entre personas que tienen este alelo y quienes no lo tienen, pues, este alelo llega a ser bastante importante en la fisiopatología de la punta de sanquilosante y también en su diagnóstico, ¿no? Si es que tenemos herramientas de diagnóstico a nivel molecular. Otros valores interesantes pueden ser el del 7, en la enfermedad celíaca, importante es recordar que es DQA1, tal vez el número no lo recordemos, pero que es DQA1 y DQB1, es un haplotipo. Cuando hablamos de haplotipos hablamos de no solamente una alteración o una mutación, sino dos mutaciones o dos alelos que tienen cierta conformación. Y en el caso de la diabetes tipo 1 también hablamos de haplotipos. No sé si se ve bien aquí. Sí, todo eso es un haplotipo donde está mutado el alelo 0301 del gen DRB1 y a la vez está mutado el alelo 0501 del gen DQA1 y a la vez este otro. Entonces son tres mutaciones que suceden a la vez, sería algo muy raro, pero puede pasar. A eso se le llama haplotipo, que están mutados los tres, no solamente se trata de un alelo, no solamente se trata de un gen, sino los tres genes están mutados. Eso aumenta la probabilidad de que tenga diabetes tipo 1 en cuatro veces. La más alta, la que te genera mayor riesgo es la del 35, ¿no? La del DRB1 0301. Pero en general hay que recordar que es el DRB1 para diabetes tipo 1. En realidad la mayoría es un DRB1, como ven, la mayoría de mutaciones asociadas a enfermedades optimunitarias son de los HLA tipo 2, es decir, DR, DQ o DP, pero sobre todo DR y DQ. En la salud de la enfermedad es el DRB1 también y no hace rato y llega a ser de 2 en este caso. Entonces, para recordar de este gráfico, el B27, que siempre lo preguntan, parece un desanquilosante, y en general recordar que son DR, DQ, yo creo que en un examen de medicina interna ya te pueden preguntar con cualquier alelo específico, pero en general recordar que son DR, DQ, tenemos cosas también de P, están asociadas a enfermedades optimunitarias. Y ahora una aplicación sencilla de la patogénesis del lupus, en el caso del lupus, por ejemplo, tenemos mutaciones a nivel genéticas, como por ejemplo esta, la DRB1, 1501, que van a generar tanto células B como T, que van a ser autoreactivas, pero a la vez también hay factores medioambientales, es lo que estaba mencionando antes, que es una conjugación de factores genéticos y ambientales, como por ejemplo la relación ultravioleta, que puede generar apoptosis, y esta apoptosis incrementa, como había mencionado en el caso de la duvetis postraumática, incrementa la exposición de ciertos antígenos a nivel vascular, donde están las células inmunas. Entonces aquí está aumentando la exposición de los antígenos nucleares, nucleares, perdón, y por lo tanto genera la unión de estos dos que van a ser inmunocomplejos, anticuerpo, antígeno, antinuclear. No sé si se entendió, anticuerpos antinucleares básicamente, o sea, un complejo antígeno-anticuerpo que está compuesto por un anticuerpo antinuclear. Y luego ya pues esto va a generar todos los mecanismos de hipersensibilidad tipo 3, que es la mediada por inmunocomplejos. Va a generar activación del complemento, se va a depositar en diferentes tejidos, a nivel vascular, puede tener una vasculitis, se va a depositar a nivel de articulaciones, a nivel de cerosas, etcétera, etcétera. En el caso de esclerosis sistémica también es parecido, solo que aquí el estímulo externo no está definido, como en el caso del lupus, que sí se sabe que es la lesión de tropioleta y por eso la radiación exacerba las manifestaciones del íctima mamalar, característico. En el caso de esclerosis sistémica no está bien definido, se cree que podría ser las lesiones en piel, que genera un aumento en la proliferación de células. Finalmente, lo que se genera de todos modos es la activación de células T y B, que generan autoanticuerpos y generan también células T autorreactivas que van a liberar citotinas profibróticas. Bien, y esas son las preguntas del quizlet que les había mencionado, les había puesto aquí, básicamente para hacer un review de lo que hemos visto, concepto de tolerancia inmunitaria, ahí lo pueden leer ustedes mismos, falta de respuesta ante un antígeno, autotolerancia frente a un antígeno propio, tolerancia central, en general, sus conceptos son eliminados o son convertidos en linfocitos inocuos, selección o eliminación negativa es la que sucedía con los linfocitos T, edición de receptor, linfocitos B, mecanismos de tolerancia periférica, cuáles son, anergia, supresión por los funcitos T reguladores o apotosis, en el caso de linfocitos B solamente se da la energía, ¿no? Y esto pues en los linfáticos, en vasos, en diferentes órganos del sistema periférico. Ahora, ¿cómo es que se da la energía en linfocitos T? Básicamente por el CTLA4, también puede ser por el PD1 que es otra molécula inhibidora y en el caso de linfocitos B pues puede ser simplemente por la falta de linfocitos T colaboradores. Para activar el linfocito B tienen que actuar primero el linfocito T, si es que no el linfocito T pues no actúa el linfocito B. En el caso del síndrome del linfocito predativo autoinmunitario como les había mencionado estaba la mutación del gen FAS que normalmente generaría la apoptosis de la célula pero si es que no está este gen funcionando de forma adecuada no sucede la apoptosis y queda funcionando un linfocito T autoreactivo libre en nuestro organismo y eso genera el síndrome del linfocito proliferativo autoinmunitario. Ahora, aquí están las preguntas las dejo para que las puedan leer y luego las revisamos pueden colocar sus claves en el chat creo que sería prudente cinco minutos para que las puedan revisar bien. Gracias. 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 Bien, chicos, vamos a revisar las claves si es que tienen alguna clave pensada lo pueden poner por el chat ahorita y que vamos a revisar. Bien, la primera la primera nos pide marque verdadero o falso vamos a ir viendo anunciado o pronunciado la primera dice la tolerancia inmunitaria es la falta de respuesta a antígenos propios esta parecería que es verdadera sin embargo la tolerancia en general es la falta de respuesta a un antígeno en general la autodolerancia si es la falta de respuesta a antígenos propios por eso esta sería falsa ok la siguiente es la aloreactividad es la reactividad inmunitaria frente a antígenos propios esa también sería falsa ¿por qué? porque la aloreactividad alo viene de la misma especie es la reactividad frente a antígenos de la misma especie que se puede dar en algunos casos es decir que por ejemplo se hace un trasplante entonces es un antígeno que no era propio pero que sí está presente pues en otros seres humanos ¿no? por eso aloreactividad sería la reactividad inmunitaria frente a antígenos de individuos de la misma especie por último el nimetismo molecular es parte de la fisiopatología de pericaria dislúpica esa también es falsa ¿por qué? porque el nimetismo molecular es parte sí de algunas patologías con mecanismo autoinmunitario influenciadas por alguna infección sin embargo en el caso de la pericaria dislúpica no sería el caso más bien sería el caso de la cardiomepatía reumática entonces aquí la clave va a ser la A siguiente pregunta marca la opción correcta ¿la edición de receptor es parte de los mecanismos de autoatolerancia periférica al dipósito B? sí es el dipósito B recuerden dijimos edición de receptor es el lipósito B como selección negativa es el lipósito T sin embargo no es un mecanismo de tolerancia periférica es tolerancia central entonces esta no es segunda los factores que llevan la autoinmunidad son genéticos y ambientales esa es correcta son genéticos y ambientales luego dice la selección negativa genera la regulación del lipósito T por parte del lipósito T reguladores si hay una regulación del lipósito T por parte del lipósito T reguladores sin embargo eso es a nivel periférico y cuando hablamos de la selección negativa hablamos a nivel central es otro procedimiento la selección negativa lo que genera es apoptosis no genera regulación en general del lipósito T entonces esto no es órganos primarios vaso y médula ósea no eso ya lo hemos visto entonces aquí la clave sería la B finalmente marca la opción correcta el lipósito T expresa en superficie coestimulador CD4 eso es falso porque el CD4 no es un coestimulador es un coreceptor en la médula ósea los lipósitos T pueden convertirse en lipósitos T reguladores eso es cierto perdón es falso también porque no se da en la médula ósea sino se da en el timo T de timo T de lupus esto T en el lupus uno de los factores es la radiación ultravioleta correcta esta sería la clave correcta recuerden que la radiación ultravioleta exacerbaba el ritema malar por último la test reumato es una enfermedad mediada principalmente por linfocitos no especifica el tipo de linfocito esto sería también incorrecta pero aquí lo correcto habría sido mediada por linfocitos T principalmente sin embargo también se ha visto que fue un mecanismo de anticuerpos pero no es lo principal en la fisiopatología de la radiomatoide ahora la molécula CTLA4 actúa como un inhibidor correcto promueve la apoptosis mediada por FAS incorrecto ¿qué promueve la apoptosis? cuando se presenta una molécula noto antígeno y por lo tanto el infocito T sabe que se debe hacer apoptosis pero ¿qué sucedía cuando se promovía cuando había esta molécula que estaba como inhibidor simplemente energía no pausaba apoptosis simplemente la célula no actúa entonces esto es falsa siguiente se evidencia apoptosis defectuosa mediada por FAS en personas con cedro malinferioritivo autoinmune esta es verdadera en esta patología pues lo que sucedía es que la FAS estaba defectuosa por lo tanto no había apoptosis y seguían proliferando células autorreactivas los T reguladores los T reguladores promueven la autoinmunidad a nivel periférico al actuar sobre los T adultos aquí los T reguladores si actúan a nivel periférico si actúan sobre los T adultos promueven la autoinmunidad no lo que promueven es la autodolerancia entonces aquí también estaría falso falso verdadero falso sería la clave B marca verdadero falso perdón acá no les he dado tiempo para para poner su clave lo pueden revisar luego el video igual les está transmitiendo ya para terminar pues la última pregunta dice marca verdadero falso la diabetes mellitus tipo 1 las células beta del páncreas no produce suficiente insulina eso es cierto las células beta del páncreas son destruidas en el caso de la diabetes tipo 1 y por eso no produce suficiente insulina acá dice debido a la destrucción sí cierto autoinmune también promovida por linfocitos T eso era cierto sí recordemos que la diabetes tipo 1 estaba en la columna de la derecha en el caso de las patologías causadas por células bueno eran la hipersensibilidad tipo 4 mediada por células específicamente por linfocitos tipo T entonces esa es la verdadera bien segunda la anemia forniciosa las células parietales son destruidas sí por acción de linfocitos T sí no perdón aquí no es la anemia forniciosa recordemos estaba en la columna de la izquierda donde estaban las causadas por autoanticuerpos así que no sería por autoanticuerpos falso en la anemia molítica los citos son destruidos por acción de los autoanticuerpos en el sistema del complemento aquí es verdadero sí estaba en la columna de la izquierda donde está la hipersensibilidad tipo 2 es causada por autoanticuerpos el sistema del complemento es parte del mecanismo de hipersensibilidad tipo 2 recuerden mencioné que destruía el eritrocito entonces aquí sería verdadero verdadero falso verdadero la clave y bien eso sería todo chicos muchas gracias muchas gracias Ángela por la sesión ha sido una muy buena sesión y gracias también por la resolución de las preguntas vamos a dar ahora más a los participantes para que puedan dejar sus preguntas ya sea por el chat o activando su micro en este momento se esté reactivando la función para que puedan activar su audio y hacer sus preguntas vía ese medio regresamos a las 9 y 13 para pasar el pase de lista y finalizar con la sesión chicas si es que requieren que vuelva a explicar algún punto de la ponencia todos modos la diapositiva se las voy a pasar así que por ese lado no se preocupen bien al parecer no hay no hay preguntas en este momento se está pasando la asistencia por el chat y bueno también por la transmisión de YouTube si es que habría algún participante que desea hacer alguna duda adicional uno puede hacer y mientras tanto muchas gracias Ángela fue una muy buena ponencia quizás quieres dar unas palabras de cierre de sesión a los participantes bueno gracias también a ustedes chicos por haber estado atentos a la ponencia cualquier cosa pueden revisar el video nuevamente sé que hay partes que tal vez puede ser un poco confuso hay elementos que se repiten también entre patologías hay elementos que se repitan entre algunos procesos nada más no van en cuenta de que el curso de inmunología per se en los exámenes pues viene bastante como de básicas pero también siempre tener presente tal vez para nosotros mismos que tienen una aplicación clínica incluso a veces directa prestar atención también a esos datos como por ejemplo el OTRATIO que no es necesario memorizarlo definitivamente pero sí nos ayuda a entender pues la importancia de por qué se habla tanto de esta sesión con B27 Básicamente eso chicos promoverles el gusto por la inmunología porque nos ayuda a entender varias patologías frecuentes en el caso de lupus es la icónica de toda la rotación de reumatología y siempre lo vamos a ver en la parte clínica incluso entonces eso nada más gracias chicos y espero pues verlos tal vez en otra ponencia hasta luego hasta luego Ángela muchas gracias gracias